y tenemos ahora como nuestra próxima invitada una señora también del cine, del teatro, de la canción un gran nombre, una gran mujer y una gran amiga nuestra también la Saritísima está con nosotros señoras y señores Sarita Montiel Gracias Contigo aprendí que existen nuevas y mejores emociones contigo aprendí a conocer un mundo nuevo de ilusiones descubrí que en la semana tiene más de siete días a ser mayores mis contadas alegrías y a ser dichosa yo contigo lo aprendí contigo aprendí a ver la luz del otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme mañana de este mundo las cosas buenas ya contigo ya contigo las viví y también aprendí que yo nací el día en que te conocí descubrí que puede un beso ser más dulce y más profundo que puedo irme que puedo irme mañana de este mundo las cosas buenas ya contigo las viví y también aprendí que yo nací el día en que te conocí conocí que yo nací el día en que te conocí que yo nací el día en que te conocí y me 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 me